¡Déjame pasar! ¡Estoy embarazada! ¡Oye, no eres la única embarazada aquí! ¿Entonces eres igual que yo? ¡Mira mi barriga! ¡Linda! ¿Puedo tocar la tuya? ¡Hola, bebé! ¿Eres niño o niña? ¡Aléjate de mí! ¡Te morderé! ¡O el bebé lo hará! ¡Oh, qué pesadilla! ¡Vampiros! Está bien, señoras. ¿Quién sigue? ¡Adelante! ¿Puedo? Espera un segundo. Vamos a ponerte a prueba. ¿Está todo bien? ¡Uuuh! ¡Es una nerd! Aquí dice superhéroes embarazadas. Pensé que era una broma. ¡Esto es un hospital! ¡Sal de aquí! ¡Oh! ¿Y qué debo hacer? ¿Quieres ser genial? ¿Ah? Sé cómo ayudarte. ¿En serio? ¡Guau! ¡Estás embarazada también! Eres inteligente. Mira, esta es tu oportunidad. Yo también pensé en eso. ¡Guau! ¡Genial! No puedo esperar para empezar. Bueno, mi cara está bien. Estoy segura. Me gusta tu confianza, pero necesitas esto para convertirte en vampiro. Me acepto como soy. Pero bien, dime. ¿Qué me pasa? Me cansaré de hablar. Pero si quieres que lo haga, es tu acné. ¿Entendido? Bien, ¿qué hay en la caja de belleza? ¡Guau! ¡Es una crema hidratante! ¡Oh! Soy yo. Eliminemos lo que no necesitamos. ¡Guau! No pensé que podía llegar a ser tan perfecta. Hay mucho trabajo que hacer aquí. Trabajemos en mis bolsas debajo de los ojos. ¡Se siente tan bien! ¡Esa soy yo! ¡Oiga, señorita! ¡Es hermosa! ¡Cha, cha, cha! ¡Arriba! ¡Guau! ¡Guau! ¡Buen aterrizaje! ¿Qué sigue en el plan? ¡Ojos rojos! ¡Exacto! ¿Hay algo en la caja de belleza? Vamos a ver. Gotas para los ojos. ¡Excelente! ¡Oh, no! ¡Yo no quería esto! ¿Puedo arreglarlo? ¡No me di cuenta de que era para serpientes! Estoy segura de que esta vez tendré suerte. ¡Eso es un poco extraño! ¿Para qué son estas gotas? Bob Esponja, ¿cómo llego aquí? Terminaré con estos experimentos. ¡Son tan agotadores! ¿Estoy dormida? ¡Fósforos! ¡No puedo hacerlo sin ustedes! ¡Eso es mejor! Ahora que no pestañeo, solo queda esperar. Y tendré ojos rojos. ¿Funcionó? ¡Oh, sí! ¡Mía ganó! ¡Ja, ja! ¿Quién es la campeona? ¡Puedo tirarte agua, campeona! ¡El olor es asqueroso! ¿En serio? ¡Oh, eww! ¡Tienes razón! ¡Es hora de bañarse! ¡Qué bueno que tengo un juego de bombas de baño! ¡Es hora de usarlo! Mezcla bicarbonato de sodio y ácido cítrico. Tinte súper rojo, como mis ojos. Creo que todos los vampiros querrán mis bombas. Revuelve todo hasta que quede suave. Forma de estrella para una futura estrella. Metemos el material en el molde y lo dejamos endurecer. ¡True trick! La bomba está lista. Solo mira la explosión. Espero que no haya tiburones aquí. ¡Qué bueno! Pues no es un baño sin juguetes de goma. Mientras más, mejor. ¿No me pueden detener? ¡Ja, ja! ¡Hierve mi olla! Lo único que tengo que hacer es lavarme la cara. ¡Guau! ¡Es como si mi piel fuera porcelana! ¡Guau! Necesito mostrárselo a Barbie. Solo tengo que secarme primero. Este atuendo no me queda nada bien. Es hora de trabajar en mi guardarropa. Veamos. Demasiado brillante. ¿Dónde puedo conseguir un disfraz de vampiro? Bueno, quizás pueda elegir algo. ¡Guau! Eso es lo que estaba buscando. ¿Qué? ¿Mil dólares? ¡Es una fortuna! Solo tengo... Nada de nada. Quizás me darán un descuento por ser embarazada. Espera. Sé dónde conseguir dinero. Bueno, barriguita. Espero que no te importe que pinte tu cuerpo. Prepárate para ser una estrella de internet. Porque tú y yo haremos TikToks. Con tu encanto y mi plasticidad, seremos ricas en minutos. Estoy segura de que serás más popular que el baile de Merlina. Oye, ¿qué te parece este breakdance? ¿Cuántas visitas? ¿Qué? No puedo creerlo. Lo hicimos. Gracias, seguidores. Utilizaré la entrega de Trump Trick. ¡Guau! ¡Qué rápido! Perfecto. Pero no puedo decir eso de mis uñas. Oh, trajiste el esmalte de uñas. Eres tan cariñosa. Oh, me dejé llevar un poco, pero ¿cómo lo soluciono? Esto es para ti. ¡Qué lindo! Veamos qué es. ¡Guau! Eso es exactamente lo que necesito. Puedo usarlas como garras, pero solo después de que me haga las uñas. Ahora no voy a arruinar nada. Eso es 100 veces más conveniente. Secarse. Un vampiro con garras. Parece que están listas. Eso es tan genial. ¿Pero los vampiros son solo ojos y garras? Chicos, ¿qué creen que necesita un vampiro real? Escriban sus opciones en los comentarios, ¿de acuerdo? Mía, creo que olvidaste algo. ¿Los colmillos? Sí, lo olvidé por completo. Todavía no tengo colmillos. Ah, realmente los necesito. Quizás debería afilarme los dientes. Simplemente no lo intenten en casa. Soy un profesional después de todo. ¡Auch! Oh, ¿quién me tiró de la lengua? Oh, no, parece que me excedí. ¿Qué te va a hacer ahora, Barbie? No te enfades. Solo puedes regalar al lado de los dientes. ¿Cómo podía olvidarlo? Eres un genio. Lo pondré bajo mi almohada y le mostraré el camino al lado de los dientes. Cuanto antes me duerma, antes vendrá el hada. Oye, aquí estoy. Oh, odio las escaleras. Entonces, ¿dónde está el diente? Todo despejado. ¡Auch! Casi pierdo los dientes. Oh, eso es muy conveniente. Gracias, mía. ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué son estos chocolates? ¿Pero dónde está? Oh, una galleta. Barbie, ¿puedes ayudarlo? No digas más. No te muevas. Oh, suelta mi nariz. Buen momento para pedir prestados en par de ellos. Sí, creo que los encontré. Listo. Barbie, ¿estás volando? Oh, qué noche. Está bien, solo tengo que tomar tu diente. ¿Qué quieres por él? Creo que es suficiente. Adiós. Es hora de que me retire. Oye, devuélvemelo. Estaba aquí un hada de los dientes. Adiós. Ven de nuevo. Espero que encajen. Sí, funcionó. Barbie, chócalos cinco. La próxima vez. Está bien, ¿qué sigue? Es hora de arreglarme el cabello. Este peinado no funcionará. ¿Y por qué no lo usé antes? Es tan simple. Guau, tal vez hay algo más. ¿Y qué es este dispositivo? Sí, puedo agregar pedrería a mis rizos. Genial, muy brillante. ¿Qué ocurre? Oye, mía, ¿puedes peinarme a mí también? Pensé que no lo preguntarías. Vamos a hacerlo. ¿Quieres que te corte un poco la parte superior? Tienes suerte. Eres la primera a la que le corto el cabello. ¿No parezco un chico con este peinado? No, solo mira. Oye, espera. Recortémoslo un poco. Estoy segura de que se puede arreglar. Ahora es mejor. Gracias, mía. ¿Más pedrería? Claro, una estrella como tú tiene que brillar. Nunca me había sentido tan hermosa. Mía, eres la mejor. No, tú eres la mejor. Es hora de los accesorios. Sé que a los vampiros les encantan. Todos los vampiros estarán celosos. Mía, llama a una ambulancia. Oh, Barbie, ayudaré. Intenta relajarte y respirar. No te preocupes, vi un video en YouTube. Puedo manejarlo. ¿Estás lista? Olvidé mi bata. Revisemos tu estado. ¿Estás respirando? Eso es genial. Continúa con el buen trabajo. Está bien, muñeca. Necesitas un poco de paciencia. Parecía más fácil en YouTube. ¡Felicidades! ¡Es una chica! Mía, gracias por estar a mi lado. No hay problema, cariño. Me alegro de que haya salido todo bien. Merezco un poco de descanso. Se siente tan bien. Ya voy tarde. No puedo faltar a la cita con el doctor. Esto podría resultar útil. Está bien, eso es todo. Tengo que darme prisa. ¿Cómo podría dejarla? Creo que no tomé nada en absoluto. Bien, ahora estoy lista. Pero por si acaso, necesito una alarma y un libro para leer en el camino. Eso es. Espera. No puedo ir así. Se van a reír de mí en el hospital. Ahora lo arreglamos. Me tiemblan las manos. ¿Cómo debería usar el delineador de ojos? Ya sé. Puedo hacerlo con un marcador. ¡Perfecto! Ya estoy aquí y puedo agregar un poco de lápiz labial. A ver quién se ríe de mí ahora. ¡Tan hermoso! ¡Oh! Ten paciencia, bebé. No empujes. Hola, chicas. ¿Quién es la última en la fila? ¡Tú! ¿Tú crees? ¡Oh! No te había visto. ¡Wow! ¡Adelante! ¡Mucha atención! Se siente tan bien. ¡Oh! ¿Te he conocido antes? Tal vez lo recuerde. ¿Qué? Ahora es nuestra paciente número uno. Gracias, doctor. Volveré otra vez. Parece que tienes fiebre. Vamos a examinarte. ¿Entonces te duele el estómago? Sí, eso es lo que pensé. ¿Qué, doctor? Es hora de que cambies a una dieta vegetariana. ¿Quiere decir sin carne? ¿Pero que comeré aire? Solo tienes que dejar la carne o el dolor continuará. Además del aire, también puedes probar esto. De nada. Nos vemos. Adiós. Está bromeando. Este doctor no entiende nada. No te saciarás con ensaladas. ¿Cómo puedo siquiera comer esto? ¡Oh! ¡Ew! ¡Es amargo! El plátano será mucho más dulce. Eso no es lo que necesito. Y esto tampoco. Tal vez esto. ¿Existen las hamburguesas de verduras? ¿O me quedaré hambrienta para siempre? Me gustaste enseguida, Rojo. Vamos a exprimir un poco de jugo. ¡Oh! Este calor. Esta textura. Se ve tan sabroso. Como la sangre. No puedo esperar a probarlo. ¡Mmm! ¡Y salado como la sangre! ¡Genial! ¡Cuanta energía! ¿Cómo puedo ayudarte? Soy la primera en la lista. ¡Qué lindo! Llévame al spa. Señora, no hay spa. Próximo. ¿Quién dijo que sería una sorpresa? ¡Oh! ¿Lo recogerás? Gracias. Este embarazo me vuelve loca. Está bien. Terminaré yo sola. Por eso me toma tanto tiempo prepararme para las fiestas. Barbie está aquí. Espero poder traer mi propia comida. Está bien. Mommy, Barbie, Vampiro. Están todas aquí. ¡Empecemos! Nutrición, juguetes, gimnasia. Lo necesitan para convertirse en una super mamá. Está bien, señoras. Veamos la barriga. Veamos de qué están hechas. ¿Me escucharon? ¡Sus barrigas! Bien. Vampi, extiende tus alas. Mommy, nariz arriba. Barbie, ¿qué le pasa a tu barriga? Bien, excelente. No es tan fácil conseguir el título. Cuando nazca el bebé, tendrán que llevarlo no dentro, sino sobre tu vientre. Por eso lo hemos preparado para que practiquen. ¿Todo claro? Está bien, Barbie. Pruébalo. Vampi es lo suficientemente fuerte. No necesitas comprobarlo. ¡Uh! Tengo una idea. Te mostraré que puedo hacer cualquier cosa. Eso está mucho mejor. Y el bebé estará en mis brazos. Lindo. ¡Oh! Buen trabajo. Estoy orgullosa de ti. ¿Y las demás? Oh, yo también quiero un bolso de bebé de diseño. La maternidad puede ser elegante. Un par de puntadas más. ¡Excelente! Para hacer los ojos, le pegaremos tres, no, cinco círculos. Ahora el bolso cuidará del bebé. El bolso no verá al bebé adentro. Necesitamos hacer otro. Tenemos un marco rosa. Mi color favorito. Me lo llevo. Es tan suave. Estoy segura de que al bebé le encantará. Cortemos con las tijeras lo que necesitamos. Y los hilos harán un bonito borde. ¿Qué falta? Exactamente, las correas. Mi bolso canguro está listo. Bien, bolso. Ahora eres un niñero. Genial, estoy lista. Espera, revisemos tu bolso. Con mucho gusto. Es tan elegante. Cuidado, para. Barbie, detente. No es seguro. El bebé podría caerse. Está bien, Bumpy. ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? Lo intenté con todas mis fuerzas. Aquí tienes todo lo que el bebé necesita. Oh, bien. Eso es. Ven con mami. Está bien. Ya estoy empezando a preocuparme por el bebé. Una tarea difícil. O yo diría apestosa. Oh, eso es horrible. Oh. Sosten al bebé. ¿Qué comida le das? Repollo y frijoles. Solo espárragos. Mis ojos están llorosos. No, no puedo soportar eso. Tal vez un poco de perfume. Estará bien. Eso puede funcionar. Oh, no. Eso es demasiado. Oh, quería pedir ayuda, pero mami parece estar bien. Hay que mirar el problema desde lejos. En cuanto más lejos, mejor. ¿Y si eso no funciona? Bueno, está bien. Oh, qué pesadilla. Esto es imposible. Ups, lo siento. Olvidémoslo. No. Sintonicen su chakra, chicas. Inhalen, exhalen. Namaste a todas. Hoy abrimos el mundo del yoga. Respiremos profundamente. No puedo respirar. Es como estar en Bali. Oh. Paz total. Chicas, piensen en algo bueno. Oh. Oh, Dios mío. ¿Qué es esto? Quítamelo de encima. ¿Qué es ese ruido? ¿Es Barbie? Barbie, exhala. Está bien. Déjalo ir. No puedo. Oh, Barbie, ¿estás bien? Solo respira hondo. Eww. Son ajeros, pequeñas pirámides, maracas. Una super mamá debería tener solo los mejores y los más interesantes juguetes. Muéstrame qué tienen. Oh, cuenta una manta. Sombrío. Intrigante. Qué bien, Barbie. Al bebé le encantará. Ponemos un poco de pegamento termofusible negro en un tubo de plástico. Pega la parte superior. Ahora envolvamos una cinta con pedrería negra alrededor del mango. Increíble. Ahora pondremos los ojos y los dedos en la pelota. Daría cualquier cosa para mi adorable bebé. Oh, qué resbaladizo. Cierra la pelota y... ¡Drum trick! El sonajero está listo. ¡Wow! Genial. Um, sí, eso es genial. Simplemente genial. ¿En serio? Genial. ¡Lo sabía! Barbie, ¿qué tienes? Entonces, ¿tú serás el juguete? Entonces, vamos a decorarte un poco. Gracias, Kylie. Eres simplemente adorable. ¡Wow! Mommy, ¿qué tienes? ¡Se me olvidó! Está bien, Mommy. Tienes que sentarte. ¿Y cómo deberíamos jugar con ella? Nadie se mueve así en la vida real. ¿Por qué camina así? ¿Pero por qué? ¡Wow! Una madre sana o un niño sano. Verduras, proteínas, frutas. Empiezan a cocinar, mamás. ¡Uh-huh! ¡No estarán de comer! Esas son las hojas, no la comida. ¡Oh, mira! ¿Dónde está Mommy? ¡Hola! ¡Oh! Barbie, detente. Muéstrame tu mano. Todo está en su lugar, Mommy. Es Satan. ¡Es sabroso! Está bien, chicas. Se acabó el tiempo. Hice ensalada de verduras. ¿Es todo fresco? ¡Pruébalo! Bien. Barbie, ¿qué tienes? Necesitamos celebrar con algo dulce. Perfecto. No creo que nadie se dé cuenta. Barbie, no puedes comer comida de juguete. Es peligroso. ¡Oh! ¿Por qué me das de comer esto? ¿Quieres envenenarme? Oh, lo siento. Estoy en problemas. Gabriel, si te preguntan, eres un vegetal. ¡Escóndete! Bambi, ¿qué es esto? Es una ensalada templada. Mi propia receta. Prueba de olfato. Creo que es fresca. Kylie, ayúdame. ¿Qué? Creo que escuché algo. ¡Shh! Escuché que alguien estaba llamándome. Tal vez fue solo el viento. ¿A dónde fue la enfermera? Oh, niña, hoy estás ardiendo. ¿Por qué te ríes? No preguntes. Oye, ¿quién lo hizo? Mira, es tan lindo. Dámelo. ¡Auch! ¿Está vivo? Oh, no. Tengo que ocultarlo. No puedo alcanzarlo. Déjame intentarlo. Yo salí a ir a Pilates. Cuidado. Déjame ayudar. Vamos, más abajo. Casi lo tengo. Más bajo. Intentemos llegar juntas. Despacio. Casi. Mira, Barbie, soy Messi. Déjame hacerlo yo misma. No te dejaré sola. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué están haciendo? Creo que sé lo que está pasando. Chicas, cuando no puedan alcanzar algo, díganme. Siempre las ayudaré. Puedes quedártela. Barbie, ¿puedes mirar la mía? ¡Guau! ¡Cuidado! ¿Por qué tan rápido? ¿Ves que es difícil para mí? ¡Por favor, no! Solo quiero preguntar. Ya está. No puedo más. Tengo que descansar. Oh, ten paciencia, bebé. Señora, no se mueva. Bien, traje agua. Espera. No necesito tu agua. Necesito sangre. ¿A dónde vas? Ven aquí. Una mordida. Está bien, estoy cansada. Sí, cariño. Espera un segundo. ¿Tienes la tarjeta del donante? Quiero hacer una contribución. Deberías haber empezado con esto. Mil seiscientos. Mmm, tipo A. Mi favorita. Cuando dije que te gustaría para el postre, no bromeaba. Cumplo mis promesas. Así que, Bumpy, buen provecho. Hicimos juguetes, almorzamos. Claro, no debemos olvidar esto. Invitados no deseados. ¿Qué pasa, Kylie? Bumpy, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y quién está debajo de la manta? ¿Hay una persona viva? Sí, por ahora. Oh, Kylie, tu gorra está genial. Genial. Mira, los patos están dando vueltas. Duerme. Genial. Ahora el postre. ¡Ayuda! ¡Cállate! Espero que no se haya despertado. Oh, qué sueño tan terrible. Silencio, bebé. Solo un sueño. ¡Oh! ¿Y ya está? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Estoy embarazado! Oh, ¿quién está embarazado? ¡Eso duele! Creo que todavía estoy durmiendo. Eso es tan vergonzoso. Pero podría ser peor. Chicas, felicidades. Han completado el curso de Supermamá. ¡Eso duele! Chicas, sabía que podíamos hacerlo. Déjenme abrazarlas. Oigan, ¿por qué lloran? Estamos embarazadas. Está bien, tómenlo. No nos digas qué hacer. Mira a Kylie. Esas mujeres embarazadas. Bueno, vamos, mami. ¡Nos quitaron a mami! ¡No puede ser! Mami, ¿todo está listo? Ahora veamos a tu bebé en la pantalla. No creo que sea tan fácil. ¿Me ayudarías? Gracias. Puedo hacer el resto yo sola. ¡Oh, así es! Genial, hace frío aquí. Vamos a cubrirte con una manta. Ahora veamos la imagen. Tenemos que esperar un poco. ¿Qué está pasando ahí? No lo entiendo. ¿Está todo bien? Tengo que comprobar algo. Señora, ¿podría dejar de jugar durante el procedimiento? Tengo que quitárselos. Tomemos esto en serio. Tendrá suficiente tiempo para jugar con el bebé. Mucho mejor. Veamos si la imagen se ha cargado. ¡Oh, sí! ¿Tu bebé está bien? ¿Estoy lista para irme? Gracias, doctor. ¿Me ayudarás? Gracias. Hay una salida, ¿verdad? Sí, señora. Después de los colmillos y la piel pálida, puedo pensar en una mordida. Pero, shh, sé cómo arreglarlo. Ustedes son vampiros, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pueden morderme solo una vez? ¡Ugh! Prefiero morderme a mí mismo si me ayuda a no verte. Adiós. Oye, escuché que necesitas que un vampiro te muerda. ¿Qué? Puedo ayudarte. Mira, hombres lobos, vampiro, gatos salvajes. ¡Guau! Hay toda una colección. ¿Puedo tener la mordedura de vampiro? Todo tiene un precio. ¿Estás de acuerdo? Estoy lista para sacrificarme. Me gustaría que usaras estos. Cualquier antojo por dinero. Acércate. ¿Puedes? ¡Oh, cuidado! Está bien, disfruta. Gracias. Te recomendaré con mis amigos. ¿Esta persona me escupió? Cambié de opinión. Necesito elegir el atuendo adecuado. ¿Qué tenemos aquí? Pensé que alguien los habría robado. ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué es esto? Parece una máquina tragamonedas. ¡Toma suerte una vez! ¡Oh, guau! ¡Esa es una fortuna! ¿Juego de nuevo? ¡Intentémoslo! ¿Qué obtendremos esta vez? ¡Guau! ¡Nunca lo hubiera elegido yo sola! ¡Impresionante! Mmm, ¿qué falta? Veamos el plan. Lo tengo todo menos la capa. ¿Y dónde puedo conseguirlo? ¡Es un vampiro sin capa! ¡Oh! ¿Podría funcionar? Bien, Mantel. Este es tu mejor momento. Uno, dos, tres. ¡Jump Trick! ¡Oh, eso está bien! ¡Qué bueno que todavía estoy reflejada en el espejo! Este peinado no encaja con mi nueva apariencia. Tengo una idea. Lo necesitaré todo. El cabello es mi mejor proyecto. Primero cepillémoslo y rizémoslo. ¡Excelente! A continuación agreguemos las trenzas. Estoy tan feliz de tener un dispositivo tan útil. ¡Es tan fácil! Y por fin podemos empezar a rizar. Estoy segura de que a todos les encantará. ¡La, la, la! ¡Guau! ¡Es como un resorte! Oigan, ¿por qué están mirando? ¡Aún no estoy lista! Ahora pueden mirar. ¿Parezco un vampiro? ¡Oh! ¿Eres tú, esqueleto? ¡Hola! ¿Parado aquí solo? No pensé que fueras tan sensible. Vamos a hacerte más brutal. Espera un momento. Casi termino. Aquí tienes. Lo siento, pero me volví brutal en tu lugar. ¿Están listos para encontrar cinco diferencias? Creo que será fácil. No pensé que tendría tantas opciones. Esto se ve precioso. ¿De dónde saco tanta sangre? Tengo tres o cuatro litros, pero claramente no es suficiente. Quizás no necesitas sacrificios de sangre. Por supuesto. ¿Quién necesita catálogos cuando tienes imaginación y manos? ¡Trum, trick! ¿Qué? ¿Por qué no funcionó? ¡Oh, lo entiendo! Es un collar de vampiro. Está bien. Creo que necesito un poco de sangre de todos modos. Un par de gotas y el collar está listo. Se verá perfecto. ¡Wow! Mejor que cualquier revista de moda. 144 ovejas. Tengo el cuello tan rígido. ¡Qué bueno que tengo este gel! ¡Usemoslo! Tengo que comprobar la fecha de vencimiento. O mejor aún, comprobar la almohada de masaje. Moda relax. ¡Oh, eso es tan lindo! 144 ovejas. ¿Los vampiros tienen ojos grises? No me parece. Genial, que tengo lentes para una ocasión especial. Creo que ha llegado el día. Estoy segura de que estos ojos llamarán la atención. ¡Genial! Creo que me quedan bien. ¿Y el otro? Me gusta. ¿Por qué me estoy asustando a mí misma? Oh, no. No debería salir con estos labios agrietados. Está bien, lo arreglaremos. No quiero avergonzarme delante de todos. ¡No sirve! ¡Oh, un labial! Y qué color tan vibrante. Intentémoslo. Es el color de la sangre y combina perfectamente con mis ojos. Mucho mejor. Tengo que acostumbrarme a mis nuevos labios. Ryan, espero que no te importe. Prepárate para un beso. Oye, ¿a dónde fuiste? Oh, mi pobre fuente. Mía, ¿estás bien? Sí, murciélago, estoy bien. Oh. Oigan, chicos, ¿les gusta mi cambio de imagen? ¿Creen que los vampiros me dejarán entrar ahora? ¿Quieres una batalla? Voy a ganar. Breakdance. ¡No! Oh, espero no haberla roto. ¿Qué pasa con mi mochila? ¿También se convertirá en un vampiro? ¡Guau! Esto es genial. No solo es una mochila, también es una cama de vampiro. Parece que también tendría que morderme las manos. Espera, tengo una idea mejor. Jump trick. Toma eso. ¡No! El set de chef. Te convertiré en polvo. Creo que es demasiado. ¡No! Exactamente lo que necesitaba. ¡Guau! Es hora de revisar mi lista. Hice esto y esto también. Parece que estoy lista. Ya no soy una chica tímida. Ahora soy una vampiro. Oye, pequeño murciélago, muchas gracias. ¿Qué? ¿Eres un vampiro? Oh, y también tu príncipe. Demostrémosles quiénes son los verdaderos vampiros aquí. ¿Quién sigue? Es el mejor día de mi vida. Y BAMP está conmigo. Oigan ustedes, chupasagres. Apártense del camino. Déjame entrar. Tú eres esa chica. Tú eres esa chica. Pensaste que no te reconocería. No puedes silbarme. Apártate de mi camino. Entremos. No hay barreras para mí. ¿Entendido? Pero esta es mi fiesta. ¿Qué? Por favor, basta. Oye, cuatro ojos. ¿Por qué hacen esto? No puedo verlo. Aléjense de ella. ¿Me escucharon? Por favor, no me comas. No te preocupes. Tú también puedes convertirte en un vampiro. Toma. Gracias, señora. Adiós. ¿Qué es esto? Parece una lista de pasos para ser un vampiro. Puedo conseguirlo todo. Puedo convertirme en vampiro. Una capa. Puedo utilizarla. ¿De qué lado? Señorita, eso es mío. No despiertes a la bestia en mí. Parece que el toro ya está furioso. No estaba preparado para eso. El tombador de capas y toreros. ¿Los vampiros duermen en camas rosas? Tengo que hacer algo al respecto. Y creo que sé qué. Necesito hacer un ataúd. Excelente. A ver qué tengo. Me pregunto si encajo. Bueno, ahora es hora de dormir. Frío como un cementerio. Creo que una manta caliente no le hará daño a nadie. Solo unas pocas palabras y resolveré el crucigrama de vampiros. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me olvidó? ¿Quién es el vampiro más famoso? ¿Dracura? ¿Dracupa? Chicos, ¿quién puede ayudarme? Si saben su nombre, escribe la respuesta en los comentarios. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo ayudarte? Me convertí en vampiro recientemente y necesito colmillos, ¿sabe? Claro, toma asiento. ¡Oh, gracias! Muy bien, Di. ¡Ah! No te preocupes, le daré los colmillos más aterradores. ¿Estás segura? Absolutamente. ¡Mira! No me entendiste. Me estoy convirtiendo en murciélago en algún castor. ¡Quítalos! No se diga más. Muy bien. Un poco más. Y hecho. ¿Qué te parece? Solo empeoró. Necesito colmillos afilados. Bien, bien. No llores. Tendrás tus colmillos. ¿Eso es lo que querías? ¡Guau! ¡Eso está mejor! ¡Gracias, doctora! Ahora tenemos que probarlos en acción. ¿Qué pasa con la inmortalidad? Un vampiro genial como yo tiene que verse genial. Pero es como si un unicornio viviera en mi armario. Todo es tan colorido. ¡Ugh! Parezco un ayudante de santa ahora. ¿Quizás un kimono? ¡Quítame esa estaca! Esto está mejor, pero también puedo probar el estilo chica rockera. ¡Guau! Es exactamente lo que estaba buscando. Es hora de maquillarse. Tuve que convertirme en vampiro para desempolvar mi maquillaje. Consigamos algunas sombras de ojos. Y ahora un lápiz labial escarlata. No puedo esperar a ver el resultado. Oye, ¿dónde está mi reflejo? ¡Oh! ¿Y por qué me maquillé? Solo porque yo no pueda verlo no significa que los demás no pueden. ¿Y qué? Eso es mejor. ¿Y qué hay de esto? ¡Ajá! Sombras. Gran idea. Bien, echa un vistazo. Espero haber logrado mostrar no solo tu maquillaje, sino también tu alma. ¡Oh, se ve bien! Estas joyas combinarán perfectamente con mi encanto. Abuela Van Helsing, fuiste tan buena conmigo. ¡Gracias! ¿De dónde viene ese olor a quemado? ¿Alguien está cocinando pollo? ¡Edward Collen, estoy en llamas! ¿Por qué estoy en llamas? No podemos simplemente desperdiciar malvaviscos, ¿verdad? ¡Mmm, crujientes! No es sangre, por supuesto, pero también está sabroso. Está bien sin ofender a abuela. ¡Ouch, como una sartén! Las joyas hechas a mano siempre están de moda. El collar de perlas es un clásico atemporal. Se verá genial en mi piel pálida. Pero no soy solo una aristócrata. También soy una vampiro. Voy a diseñar algunas cuantas con corrientes de sangre. ¡Joyas de diseño que no duelen! ¡Es un sueño! Estas manualidades y la mención de la sangre me abrieron el apetito. ¿Te gustó nuestro nuevo video? Entonces asegúrate de darle me gusta y suscribirte.